Escribiendo como nunca Que mil millones de cosas van mal Notarás que esta linda sociedad Se cimenta en la mentira Con horros de hipocresía Y fachada superficial Notarás que las malas acciones De los demás te afectan Por naturaleza buscarás justicia Y las que darás cambiar Ya no te importarán Ni los trofeos ni las medallas Ganarás tu propia batalla Y te autodesenmascararás Ya no te engañarás Presumiendo de chingón y original Serás tú mismo Y no tendrás que actuar para agradar Serás tú misma alma Te nacerán alas y podrás volar Viajes mágicos sin despegar Los pies de la realidad Momentos únicos En los que besará La cúspide de la felicidad Superpoderes en los que Ni la culpa ni el miedo Te quitarán tu libertad Superpoderes en los que Tu existencia será inmortal Superpoderes para sobrevivir A los daños de esta búsqueda De la verdad De esta búsqueda De la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!